Hacer esta revisión creo que no cumplían el 13 por ciento. La semana pasada bajó al 6 y ahora ya está en el 5. Y espero que la semana próxima siga reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria. En esta semana se logró que las tiendas electras se cierren. Esto fue una decisión de los directivos de la empresa. Me mandaron un escrito, una carta, dando a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado, ellos tienen su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia, que son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir, que es parte de la democracia, deciden hacer caso y cerrar sus tiendas, dejar sólo lo que es esencial, como lo establece el decreto, es decir, lo que se considera básico o indispensable. Entonces, yo agradezco esta actitud. Lo mismo en el caso de Coppel, ya están también cumpliendo con mantener cerradas sus tiendas. Y a todos les digo que muchas gracias, porque esto nos ayuda bastante. No hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis, si no se cuenta con el apoyo de la gente. Gracias. 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 Gracias.